¿Has pensado que sería ideal tener una baja maternal que durase un año o más? ¿Te has imaginado alguna vez cómo sería tu maternidad si el dinero no fuese un problema? ¿Has pensado alguna vez cómo sería el mundo si hubiese más calidad humana en la crianza? Pues Lías Saló va a compartir con nosotras el concepto que revolucionó sus ideas sobre la economía y le permitió encontrar su solución para que disfrutemos de maternidades económicamente sostenibles.